Dios Televisión presenta Grandes Celebraciones Alabemos y glorifiquemos juntos el nombre de Dios Muy buenos días a todos los estimados hermanos del Ministerio Internacional La Cosecha, es un gusto en esta preciosa mañana compartir con ustedes, yo quiero hacerles una invitación para que ustedes en su casita puedan reunir a toda su familia y así poder alabar a nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana vamos a alabar al Señor Jesucristo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, así que allá en su casa dele un gloria a Dios de fuerte grito de júbilo y grito de exaltación a nuestro Dios y vamos a alabar al Señor, juntamente con mis hermanos aquí, en el nombre de Jesús un aplauso al Señor allá en sus casas Aleluya, gloria a Jesús Jesús, te alabamos Señor de un aplauso fuerte al Señor en esta mañana y vamos a alabar al Señor a ver, ayúdame con sus palmas Aleluya, te alabamos Señor ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo ahí en su casita? Aleluya ¿Quién vive? Grito de victoria que se escuche Sí señor, te alabamos porque eres bueno A ver, cántalo Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido de victoria que se escuche Vestido y majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido y majestad Coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Para ti Aleluya Grande y fuerte es nuestro Dios Te alabamos Señor Grande y fuerte es nuestro Dios A ver, aplaudiendo ahí en su casa, vamos Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido y majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido y majestad Coronado con poder Que toda gloria y honra Sean para ti Para ti Y grande y fuerte es nuestro Dios Dígalo Y grande y fuerte es nuestro Dios 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 Aleluya Todos cuantos creen que nuestro Dios es grande Ahí en sus casas Y seguimos alabando al Señor con todas nuestras fuerzas Así que usted pueda levantar el nombre de Jesús Ahí en sus casas aplaudiendo Y dando gritos de júbilo Aleluya A ver todos danzamos Ya la vamos Señor A ver, cántalo Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huya delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huya delante de ti Más los gustos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los gustos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se alegrarán El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Aleluya A ver todos aplaudiendo ahí en sus casas Y danzando para el Señor Vamos Levantate, levántate Señor Y que tus enemigos huya delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huya delante de ti Más los gustos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los gustos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder A ver todos aplaudiendo Y van a repetir conmigo Dígalo Y poderoso Poderoso Vencedor Vencedor El león de escudar El león de escudar El león de escudar El león de escudar Hombre de guerra 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 Cristo 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 ¡Júbelo! Cristo 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 Cristo, Cristo, Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo 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 Ay vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial Ay vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial Se derrama en este lugar A ver todo avanzando con alegría Y lléname, lléname de tu vino Celestial, dígalo Y lléname, lléname de tu vino Celestial Ay vino celestial, ay vino celestial Ay vino celestial, ay vino celestial Ay vino celestial, ay vino celestial, ay vino celestial Se derrama en este lugar Aleluya A ver aplaudiendo fuerte Si señor te la vamos porque eres bueno Sus misericordias son nuevas cada mañana al despertar Así que usted puede danzar así A ver todo saltando Con ánimo, con alegría y con gozo Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo saltar, 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 saltar Puedo cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo saltar, 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 saltar Puedo saltar, 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 saltar Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Puedo correr, 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 correr Puedo correr, 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 correr Y cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo gritar, 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 gritar Puedo gritar, 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 gritar Un grito de júbilo Puedo cantar, 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 cantar Puedo saltar, 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 saltar Puedo correr, 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 correr Puedo correr, 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 correr Puedo gritar, 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 gritar Puedo gritar, gritar, gritar Aleluya, un grito de júbilo Ahí en su casita, nosotros aquí estamos alegres y estamos contentos A ver un grito de guerra hermano ahí Vamos Un grito de victoria ahí en su casa con alegría Ya la vamos señor El lujo Gracias señor Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho un poder Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho un poder Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho un poder Y derrotó a potestades Es Jesucristo el rey Y Dios ha tronado en el cielo Ha resonado su voz Los montes temblaron Las piedras hundieron Y el mar huyó Que no escuchas el grito de júbilo hermano ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! ¡Gócese en su casa hermano! ¡Gócese, gócese! ¡Cristo vive! ¡Cántalo una vez más! Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo Y lo ha hecho con poder Y derrotó a potestades Es Jesucristo el rey Y Dios ha tronado en el cielo Ha resonado su voz Los montes temblaron Las piedras hundieron Y el mar huyó ¡Sí señor! ¡Alaba lo que él vive! Y adoramos Jesús Todos aplaudiendo en su casita, alabando a su señor A ver con su mano derecha fuerte Que se escuche ese grito de victoria A ver aplaudiendo arriba A ver aplaudiendo hermano usted arriba Así aplaudiendo al señor Jesucristo Y todos danzando con rubio a la roca de nuestra salvación Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado Celebremos de su amor Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado Cantamos juntos al señor Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado Celebremos de su amor Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado Cantamos juntos al señor Mi amado Mi amado Es el hijo de Adonai Rey de rey de reyes De rey de reyes De la tribu de Judá Danzando Aleluya Quien vive Y a su nombre Y a su nombre Y a su chico Si tiene victoria en su casa Grita fuerte Aleluya A ver lanzando Y a su gracia en su casa Cántalo Y a su hijo de Adonai Ven, 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 ven amado Ven, ven, ven amado Celebremos de su amor Ven, 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 ven amado Ven, 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 ven amado Dansemos juntos al Señor Mi amado, mi amado Es el hijo de Adonai Rey de reyes, y rey de reyes De la tribu de Judá Dansemos Ya se cansó un seno Así que danse con alegría y con energía Por el Señor A ver un grito de victoria que se escuche Te alabamos Padre porque eres bueno Aleluya A ver aplaudiendo así ¿Quién vive? Y a su nombre Victoria Y a sus hijos Victoria Nos gozamos de su presencia A ver cántalo Hay mucha forma de alabar tu nombre Y exaltarte Y exaltarte Oh Jehová Hay mucha forma de magnificarte Pero ahora lo haré así Nos sigo remolineando Celebraré A Jehová Remolineando Remolineando Me haré más mil Por causa de Jehová Sacó mi vida Del anonimazo Me dio corona Y vestido real Así Jehová Que exalta al pequeño Por causa de él Y yo me haré más mil Por causa de él Por causa de él Y yo me haré más mil Aleluya La Si señor Te alabamos Nos gozamos en ti señor A ver danzando La 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 Dios La 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 De alabar tu nombre Y exaltarte Oh Jehová Hay mucha forma De glorificarte Pero ahora lo haré así Hay mucha forma De alabar tu nombre Y exaltarte Oh Jehová Hay mucha forma De glorificarte Pero ahora lo haré así La 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 Sí señor Si señor Te alabamos padre Porque eres bueno Porque para siempre Es su misericordia Aleluya Aleluya, gracias Señor, te alabamos Señor, y te bendecimos Padre, Aleluya, usted puede levantar sus manos al cielo y adorar a su Señor, Aleluya, y seguimos alabando al Señor con todo nuestro corazón, te adoramos, denle un aplauso al Señor ahí en su casa, y seguimos alabando al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Aleluya, a ver ayúdame con sus palmas así, que se escuche, Aleluya, te alabamos Señor, júbilo, te adoramos Señor, te bendecimos Padre, sube, 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 nuestra alabanza, con manos extendidas, hechos de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, convórtese en el aire, y grito alabanza, y sube, 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 nuestra alabanza, con manos extendidas, hechos de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, convórtese en el aire, y grito alabanza, que se escuche la pista, Aleluya, el tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos, Aleluya, un lugar de danza, antes, el tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza, extravagante, que se escuche, sube, 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 nuestra alabanza, con manos extendidas, hechos de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, convórtese en el aire, y grito alabanza, y sube, 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 nuestra alabanza, con manos extendidas, hechos de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, convórtese en el aire, y grito alabanza, El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos, para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza, extravagante, cantante, el tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos, para que los hombres busquen al Señor, cantante, que suba la alabanza, ahí en su casita, vamos, Yo vengo, tabernáculo de David, lugar de adoración, para todas las naciones, donde, el pueblo se llena de sución, para llevarlo a sus casas, a ver, dígalo, Yo vengo, yo vengo, al tabernáculo de David, lugar de adoración, para todas las naciones, donde, el pueblo, el pueblo se llena de sución, para llevarlo a sus casas, aleluya, te adoramos Señor, Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños, se alaban con libertad, Por esa luz que quema, donde la oscuridad no se puede quemar, Un lugar, aleluya, un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños, se alaban con libertad, Por esa luz que quema, donde la oscuridad no se puede quemar, Aleluya, te adoramos, a ver si me acompaña con sus palmas, así aplaudiendo, Jesús está sentado en su trono, de autoridad, el fuerte cetro de su señorío, sale de extensión, Declaramos guerra, contra potestades, gobernamos el poder, de resurrección, Jesús está sentado en su trono, Jesús está sentado en su trono, de autoridad, El fuerte cetro de su señorío, sale de extensión, declaramos guerra, contra potestades, gobernamos el poder, De resurrección, sube, 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 nuestra alabanza, memorándose en tus manos extendidas, que son de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, Con vueltas en el aire, y grito alabanza. Y sube, 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 nuestra alabanza, con manos extendidas, que son de gracia, Con todas mis fuerzas, alegría y danza Convértese en el aire y grito alabanza Sube, 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 sube Aleluya Queremos adorar a nuestro Señor en esta mañana Usted puede cerrar sus ojos ahí Y puede levantar sus manos hacia el cielo Vamos a adorarle Te adoramos Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Bendito Dios O grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable 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 Y nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Oh grande es tu fidelidad Oh grande es tu fidelidad Con tus manos hacia el cielo Oh, nadie es como tú, bendito Dios. Oh, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Oh, nadie es como tú, bendito Dios. Oh, grande es tu fidelidad. Te adoramos, levanta tus manos y adora a tu Señor. Oh, porque Él es digno de recibir toda gloria. Oh, nadie es como tú, bendito Dios. Oh, grande es tu fidelidad. 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 Díganlo. Oh, grande es tu fidelidad. Dios, el más grande y digno de alabar. 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 Me ayuda al enemigo de la derrota. El gozo de mi vida eres tú. Señor yo quiero levantar mi voz Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Mi Dios, el más grande y digno de alabar Me ayuda al enemigo a derrotar El gozo de mi vida eres tú Jesús Señor yo quiero levantar mi voz Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor yo quiero levantar mi voz Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Levanta tus manos y adora a tu Señor Tú eres santo Bendito Señor Te adoramos Señor Levanta tus manos y adora a tu Señor Ahí en tu casa Con tus manos en el cielo Oh cantando Señor Señor yo quiero levantar mi voz Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Señor confío en tu gran amor Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor confío en tu gran amor Y solo tú transformas mi ser Te adoramos Señor Señor yo quiero levantar mi voz Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Señor confío en tu gran amor Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Te damos gloria Señor Te damos adoración Te damos exaltación a ti Jesús Poderoso rey de reyes Santo Santo es su nombre Es el nombre de Jesús Santo Señor Bendito sea tu nombre Aleluya Levanta tus manos y adora ahí en tu casa Porque eres bueno Porque nuestro Dios es bueno Adoramos Señor En el nombre de Jesús te adoramos Padre Te damos gracias Señor en esta mañana Por este tiempo En el nombre de Jesús Padre Te damos gloria Te damos exaltación Usted puede levantar sus manos y puede adorarle Ahí en sus casas Con sus propias palabras Gracias Señor Gracias porque tú eres un Dios bueno Porque tú eres un Dios grande Y te damos gloria En el nombre de Jesús Amén 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 Amén